La FEMAL, que es una fundación de estudios municipales argentinos y latinoamericanos, que hemos creado con un grupo de gente que también tiene mucho apego y trabaja muy mucho por el municipalismo en Argentina y Latinoamérica, de la cual soy vicepresidente, ha encarado una serie de actividades concerniente a crear la conciencia de que el mundo municipalista, a través de quienes ejercen las riendas de un departamento ejecutivo municipal en Argentina, tienen nuevas competencias que las tienen que asumir, que es beneficioso para los ciudadanos que esas nuevas competencias se instrumenten, conocerlas, en fin, difundir lo último que está sucediendo en la jurisprudencia y en el mundo municipalista. Esta conferencia también, dentro de las nuevas competencias, va a tratar el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas han fijado para todos los gobiernos de los tres estamentos nacionales, estaduales, provinciales y municipales, de cara al 2030, en una amplia temática. La FEMAL lo organiza aquí en Belleville, empieza el ciclo de conferencias aquí en Belleville, tengo que agradecer al Colegio de Abogados de Belleville que facilita el directorio, es el día 6 de septiembre, el próximo viernes a las 19 y 30, es muy interesante la temática y, sobre todo, por quienes la vienen a exponer. Son dos abogados de reconocida trayectoria municipalista, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica y en España, han ocupado cargos de importancia como diputaciones nacionales y actualmente se ocupan en sus respectivas provincias, Entre Ríos, la doctora Petit y Chaco, el doctor Cabaña, de asesorar a muchos municipios.